Estamos de regreso, tenemos en la línea telefónica a Adolfo Pons de la Garza, analista político. ¿Cómo estás viendo las cosas, Fito? Buenas tardes antes que nada. Arnolo, buenas tardes a ti y a todos los internautas. Fíjate que muy interesante, ¿no? Arrancaron las campañas. A ti sí se te hicieron interesantes las campañas, porque yo las veo muy aburridas, pero bueno, dime por qué. No, fíjate que muy interesante desde la perspectiva y las estrategias que van a usar todos. Aquí es bien fácil identificar para el ciudadano de a pie que cada partido empieza a denostar, empieza a aventar pecados de los otros, empiezan a publicitar. Pero lo que realmente nos debe de importar o les debe de importar también a los partidos y a los candidatos es la percepción que tiene la ciudadanía al respecto. Porque no es ya tan efectivos esos ataques. Ya la gente sabe que es temporada de ataques, muchos ven, pero ya no van a juzgar ese comercial para definir su votación. Campañas negativas a nivel nacional están fuertes, pero en Guanajuato no se han visto tanto, ¿no? No, exacto. Héctor López y José Ángel Córdoba están convertidos en un par de caballeros hasta este momento. Creo que ahorita están ellos dos en un poquito de cinta, ¿no? De vamos a tantear cómo está el adversario. Pero eso no significa que no ven las etapas posteriores para los cierres de campaña, donde vamos a empezar a ver cuestiones negativas. Es cierto que lo oficial no es negativo hasta ahorita. Sin embargo, ya en redes sociales estamos viendo campañas muy agresivas, uno en contra de los otros. Esas son las campañas no oficiales. Y ahí es donde viene la percepción. ¿Pero sientes que también están alentadas por estrategas de las campañas políticas, Vito? Lo que pasa en redes. No, no, no. Es espontáneo. Que no son tan espontáneas. Aquí lo que parece es, o sea, no hay nada de espontáneo. Como bien dijo el maestro Reyes Herói, sí se dan y sí tienen un objetivo determinado, que es posicionarse en lo personal y dejar de posicionarse en lo otro. Entonces, lo único que sí necesitamos es ver qué percepción tiene la ciudadanía respecto a las acciones de gobierno y los actos de gobierno que tienen las otras personas, ¿no? Eso es lo que va a importarle. ¿Cómo podemos quitarle la mala imagen a un gobierno del Estado que dice que enarboló la bandera de la transparencia y rendición de cuentas cuando oculta y cuando miente el tesorero del Estado respecto a un contrato de tabletas electrónicas? O sea, esa es la percepción. O sea, a pesar de que haya muchos millones de pesos puestos en la bandera de la rendición de cuentas, no está funcionando porque ya la agencia de ciudadanía no le cree. Pasa lo mismo. ¿Qué percepción tiene la ciudadanía o generó el desliz mental de Fernando Vibriesca con el resultado de 4x4 igual a 24? ¿Ese lo ves grave? Yo creo que es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Sí, no, es anecdótico, pero sin embargo ya la percepción que tiene la gente es que le hacen un estereotipo de Fernando Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí es donde empiezan las percepciones, que eso sí va a influir en el voto. Eso sí va a determinar cómo veo yo al candidato, no los anuncios positivos ni las propuestas. Ahora, las campañas institucionales, yo las veo bobaliconas, el va que va del pan, el estás en buenas manos de Córdoba, conceptos muy pobres, ¿no? Sí, están careciendo quizá de profundidad. Hay que ver el impacto que vamos a tener esas campañas respecto a qué está y cómo actuando cada uno de los candidatos. Ya nos dimos cuenta que en la primera aparición de Ricardo Chéfil y de Héctor López Antillana viene el acaparamiento de los reflectores de Ricardo sobre Héctor. Claro, por eso ganó la encuesta, ¿te acuerdas? Porque era muy bueno frente a los medios de comunicación. Exactamente. Entonces, para mí son errores de estrategia en la manera en cómo tienes que presentarlos o cómo vas a cuidar el presentarlos durante el acto de campaña, ¿no? Luego, pasa igual en el caso del PRI, del doctor Córdoba, al lado de Martín Ortiz. Bueno, no, aún creo que Martín haya opacado a Córdoba. No, no, no. Ese es a lo que vamos la comparación, ¿no? En el hecho de que es cierto que Martín tiene sus gentes, tiene sus seguidores, por la obvia razón de que ha militado más en el PRI y, sobre todo, que fue secretario del ayuntamiento y no Córdoba, que no lo reconoce el PRIismo. Entonces, cuando lo llevas a ciertas afecciones o ciertos actos con militantes ultrapriistas, se va a llevar los reflectores Martín y no el doctor. Como aquella crónica de Fernando Velázquez de Córdoba, el extranjero. Exacto. Tienes que tener mucho cuidado en la estrategia de campaña y los encargados de estos movimientos para que no hacer sufrir a tu candidato. Bueno, ¿pero qué prevés en las próximas semanas? Esto va empezando, llevamos unos cuantos días. Crece Héctor López Santillana, grado tal de que ya no lo opaquen sus candidatos a diputados. Córdoba, ¿cómo se va a plantar frente al PRI? ¿Qué sientes? Mira, yo lo que siento es que va a crecer más el doctor Córdoba y tiene que crecer más el doctor Córdoba, ya que es un canche como candidato. Yo lo veo un poco más desenvuelto en estos últimos días que el primer día en el papel de candidato con la cachucha. Le va a pasar y tiene que sucederle igual a Héctor. Tienen que empezar a tomar. Héctor ya tuvo un desliz cuando pretendió adjudicarse o autopromocionarse con lo de Toyota y le dio el doctor Córdoba un golpe seco, duro, que resintió Héctor y entonces ya cambió ese papel. Tiene que enseñarse a lo que fue con lo que es. Ahora, ¿qué va a suceder entre más definidos, empecemos a ver las tendencias electorales? Las campañas se van a tornar y van a tener que hacer cambios para tornarse o más agresivas o más conciliadoras, dependiendo del rumbo y la percepción que el electorado empiece a tener de cada uno de sus candidatos. Y algo importante, cómo los candidatos a diputados están soportando y ayudando la estructura del candidato a presidente municipal. Ve el caso del Distrito 4, donde Connie Castañón entra al relevo de Ricardo Ramírez, teniendo dos problemas muy graves, ese distrito, como es el caso Silao, que va a ser determinante para el Distrito 4, y donde, por consecuencia, ponen en riesgo a San Pancho, que estaba prácticamente ganado con Efraín Dávalos, que al renunciar lo pone en serio predicamento. ¿Problemas de la dirigencia estatal los ves así? Problemas, y volvemos otra vez a la percepción. ¿Qué percibe el PRIismo? Que Fernando Moreno encabeza una opacidad y una dirigencia delincuencial, donde vendió la elección, donde hay contubernio económico con el gobernador Márquez, para poder vender la elección a favor del partido. Fernando Moreno y Santiago García López, no puede ser ajeno, o José Huerta, ¿no? No, no pueden ser ajenos la dirigencia, digo, pero esa es la percepción. Se critica más hacia Fernando Moreno por el pasado que traen de Puebla, donde ya había sucedido, que a Santiago lo ven un poquito, y a Pepe Huerta, que los ven como, ahora sí que como meros títeres de Fernando, y el otro, ¿cómo se llama? Gilberto, Ricardo, ya ni... No, el otro legado es Sergio Marcelino Bravo. Sergio Marcelino Bravo, exacto. Entonces los ven más como meros títeres de ellos, pero sin embargo no deben estar ajenos, porque al final ellos son el presidente y el secretario del Comité Directivo Estatal. Muy bien. Esto es percepción, y a eso sí reflejan en los votos. Ahí es donde sí los ciudadanos que se están incorporando a la votación, o los ciudadanos indecisos, van a definir su voto sobre lo que está sucediendo. O no ir a votar, acuérdate, también puede pasar. O no ir a votar, que una intermedia, una elección intermedia, por lo general tiene un alto nivel de abstencionismo. Esta yo creo que más que ninguna. Fíjate cuánto le digo. No le vamos a poder echarle la culpa al partido de fútbol. Un abstencionismo que va a rondar el 60%. Esos son números conservadores, más o menos. Sí, y hay encuestas al respecto nacionales. Sí. Bueno, iremos viendo cómo se presentan aquí las cosas, sobre todo cuando surjan las primeras encuestas, ya con los candidatos habiendo hecho algo de campaña. Ya veremos la próxima semana, ya debería haber algunos números ahí arrojados de quiénes van creciendo, quiénes fueron bien aceptados, quiénes se les percibe de cierta manera, y sobre todo ver qué rumbo empiezan a tomar las campañas. Muy bien. Fito, como siempre, muchas gracias. Disfruta el fin de semana. Igualmente. Buenas tardes a todos. Estamos atentos. Buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a información nacional e internacional después de la pausa. Vamos a ver. Gracias.